Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. La empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. Sus propuestas es el origen y la razón de este programa. En esta oportunidad estamos con la nómina de Saúl Méndez y Maribel Gordón. Bienvenidos. Esto es Del Dicho al Hecho. Saúl, Maribel, gracias por acompañarnos aquí en Del Dicho al Hecho. Iniciamos, vamos a conversar primero en materia de corrupción y las propuestas que ustedes tienen para restablecer esa credibilidad a la democracia. Y revisaba la propuesta de gobierno que ustedes llevaron al tribunal electoral y dice textualmente que su nómina establece el compromiso de seguir impulsando la propuesta surgida desde el movimiento social panameño de construir poder popular y garantizar la convocatoria de una asamblea constituyente originaria, así dice la propuesta, que barra las estructuras injustas y corruptas del Estado. La pregunta, ¿cómo harán eso, Saúl, Maribel? Gracias, gracias por la oportunidad. Tal como lo hemos indicado y está plasmado desde el año 2007, en las tesis fundamentales que discutimos en el Congreso Constitutivo de Frenadeso, hace 12 años, planteamos un diagnóstico del país. Nuestro país requiere que nuestro pueblo se organice, por eso es importante que con esa organización popular se pueda desarrollar una política nueva en función de una nueva constitución. Nosotros pretendemos convocar una constituyente en la que los sectores sociales del país estén representados, los indígenas, los campesinos, los obreros, los profesionales, los educadores, los empresarios honestos, es decir, que no haya, como existe hoy, exclusión. En esa nueva constituyente debe garantizarse, para el caso de la corrupción, tres elementos que son fundamentales. Primero, que el delito no va a prescribir por orden constitucional. Segundo, que quienes han cometido delitos de corrupción, generalmente delincuentes disfrazados de políticos y empresarios de alto vuelo, van a responderle a la justicia. Y tercero, debe recuperarse todo lo robado. Todo lo robado puede estar hoy en casas, carros, en yates, en playas, en islas, en costas. Eso debe la justicia recuperarlo. Los recursos económicos en banco y dentro y fuera del país deben recuperarse para que el pueblo pueda resarcir el daño, por un lado, y poder invertir estos recursos en educación, salud, agua potable y vivienda. El proceso constituyente que estamos planteando debe asumir los tres poderes del Estado. Para entender el proceso constituyente originario, como lo plantea el FAT, ¿es sobre la base del artículo 2 de la Constitución o sobre la base del título 3, que son los artículos 303 y 314? ¿Cuál es la idea de ustedes? El poder emana del pueblo. Artículo 2, entonces, de la Constitución. Todo el poder radica en él. Cuando estamos hablando del poder constituyente, no es que el pueblo está subordinado ni a la vieja Constitución ni a las viejas estructuras. El poder constituyente, es decir, los electos como constituyentes, van a ejercer el poder en los tres poderes del Estado. Hago una pregunta específica porque muchos consideran que en este momento evocar el artículo 2 de la Constitución para una constituyente originaria sería un golpe de Estado técnico. Eso es falso. Y te voy a plantear dos experiencias panaméricas. La primera, en 1903, cuando hubo la separación de Colombia, la Constitución regente en Panamá era la colombiana. Hasta 1904 se le hibló la primera Constitución panameña. ¿Qué significa eso? Que ese acto que encabeza un grupo de personas y que es avalado por el pueblo tiene perfecta legitimidad. Ese es el poder constituyente. Los poderes constituyentes se han utilizado en todas partes del mundo. La Revolución Francesa, por ejemplo, es poder constituyente. La revolución que se dieron a partir de ese momento en el resto de las sociedades son asambleas constituyentes. Entonces, es obvio que nosotros requerimos un nuevo marco legal que barra la podredumbre. Por ejemplo, una de las cosas que conocemos y que el país ya sabe es que nombraron los magistrados porque activaron las planillas 080 y 172. Se presta para el negocio de la corrupción. En el proceso constituyente, los magistrados y jueces, en la nueva Constitución, deben ser electos o por el voto popular o por concurso de oposición. Dos medidas que quitan poder al Ejecutivo de designar y al Legislativo de ratificar. Profesora Gordón, ¿qué piensa usted acerca de esa propuesta constituyente originaria que buscaría solucionar problemas endémicos ya de la realidad política nacional? Sí, hay una realidad concreta del país y es que la mayoría de los panameños y panameñas han sido excluidos de la toma de decisiones, de la definición de las políticas públicas y obviamente la asamblea constituyente originaria debe dar una estructuración de participación a los más diversos sectores. Por ejemplo, la juventud debe estar incorporada en ese quehacer de la construcción de una nueva Carta Magna. Las mujeres que hemos sido históricamente excluidas, pero también la constituyente va a ser la base para incorporar un conjunto de medidas básicas insatisfechas por la mayoría de la población. Es decir, por ejemplo, el caso que estamos abordando con mucha fuerza, que es el caso de los sectores productivos, debe estar en un planteamiento constitucional que garantice la alimentación de la población. Entonces, el temor es de quienes no creen en la democracia realmente. El pueblo no se puede dar un autogolpe y el poder del Estado emana del pueblo. Ahora, dice en su propuesta de gobierno, también la que presenta en el Tribunal Electoral, que los partidos políticos, y esto lo dice el FAT específicamente, que los partidos políticos tradicionales hasta ahora solo han jugado en favor de la alternabilidad en el poder. Y así lo dice textualmente, es en el quítate tú para ponerme yo. ¿Cómo se cambia ese quítate tú para ponerme yo, Saúl Maribel? Es importante. Las estructuras llamadas partidos políticos en este país se convirtieron y desde el nacimiento de la República están subordinadas al poder económico. Hay una mezcla entre el poder económico y el poder del gobierno. Pero eso tiene una razón de ser. Es garantizar a las élites el saqueo de los recursos naturales, minerales, y de los recursos económicos del pueblo panamá. Los partidos políticos tienen que ser representantes legítimos de la voluntad del pueblo. Los partidos políticos tradicionales en este país no son representantes de la voluntad del pueblo. Son representantes de quienes financian campaña electoral. Por eso vamos a encontrar contratos leoninos, por ejemplo, como el de Minera Panamá, que hizo Pérez Valladares y que los gobiernos han seguido con distintos partidos políticos y se mantienen intactos. ¿En qué consiste ese acto leonino? Consiste en que de los 72 mil millones de dólares que se van a extraer en minerales en ese territorio, el costo ecológico lo paga el gobierno. Los minerales son del pueblo panameño. Pero la relación de distribución es de cada 100 dólares, 98 para la empresa y 2 para Panamá. Eso debe acabarse. Además, este mismo contrato establece dos elementos fundamentales. Uno de ellos es el hecho de traer mano de obra a extranjera. Más del 50% de los que allí laboran desplazan mano de obra a Panamá. Eso está en la ley y los partidos políticos lo han permitido. Entonces, eso no representa el interés legítimo del pueblo panamá. Al ser tan específico en estos casos, asumo yo que de llegar ustedes al poder, ¿revisarían estos contratos? ¿Revisarían todo lo que se ha firmado hasta ahora? O sea, ¿harían una revisión general de todo lo que ha hecho el Estado panameño hasta el momento? Por supuesto. Panamá por, en 20 años, solo le ha entregado a Panamá un millón de dólares. ¿Cómo se puede explicar que los principales puertos del país, Cristóbal y Balboa, solo hayan generado un millón de dólares en 20 años? Tú, yo y todos los que somos asalariados, en 20 años, hemos pagado decenas de millones de dólares de impuestos. Y esa empresa que es de nosotros, esos puertos que son de nosotros, es decir, sirven para unos cuantos bolsillos y no para el pueblo panameño en su totalidad. Por eso hay que revisar estos contratos. Pero hemos mencionado dos, Minera, Panamá Porch, ¿cuáles más van a revisar? ¿Todo lo que se ha ejecutado hasta ahora? El problema es que si tú estás planteando una propuesta de desarrollo nacional y social y hay un conjunto de contratos, entre ellos, por ejemplo, los tratados de libre comercio, que han sido para favorecer negocios y sectores muy particulares, además del hecho de que aquí se han formulado leyes con carácter personalísimo para favorecer determinados intereses económicos, un adecentamiento del país que lleve a eliminar esas trabas de corrupción y esas fuentes de corrupción, obliga a revisar los contratos que se han establecido por parte del Estado. Y todo aquel contrato que no se rija por el criterio de desarrollo nacional y de desarrollo social, tiene que ser revisado. ¿Independientemente de las repercusiones económicas que eso pueda tener? Bueno, independientemente de las repercusiones... ¿Y hablo de las repercusiones para el Estado panameño? Bueno, las repercusiones económicas han estado afectando a la población porque han estado favoreciendo a 115 ultramillonarios. Este es un país de 4 millones de habitantes. La mayoría de esos 4 millones de habitantes nos hemos visto afectados por contratos leoninos. Aquí hay que defender el concepto de soberanía nacional, hay que defender el concepto de un Panamá que produzca, crezca para el desarrollo nacional y social, es decir, para el bienestar humano. Y eso no es lo que está pasando en muchos de los contratos que se han adjudicado a nombre del Estado panameño. Voy a profundizar después de la pausa en materia económica para entender más en detalle esa propuesta económica del Frente Amplio por la Democracia. Esto es Del Dicho al Hecho. Ya regresamos. Continuamos, esto es Del Dicho al Hecho hoy con la nómina de Saúl Méndez y Maribel Gordón del Frente Amplio por la Democracia. Vamos ahora a profundizar en materia económica. En el primer bloque hablamos de las reformas estructurales del Estado y muchas de esas reformas veo que tienen que ver con el tema económico a profundidad. Es más, su compañera de fórmula, Maribel Gordón, es profesora y entiende la materia tanto en política económica como en política económica como economía y la manera en que la política influye en la economía. Así que estamos hablando con un especialista y estamos hablando con usted que del tema también tiene muchos años analizándolo. La pregunta es, ¿cómo proponen entonces reactivar la economía con más construcción, con más obras? ¿Cómo ven la forma en que puede reactivarse la economía del país? Hemos propuesto que la economía del país debe atender al desarrollo nacional y al desarrollo nacional atender el desarrollo humano y social. Nuestro plan de gobierno está fundamentado en el derecho del pueblo panamá. Hemos hablado de dos sectores de la economía que son muy importantes desarrollar. El sector primario que es el agro, el sector secundario que es la industria. Dentro de la industria, la agroindustria, el procesamiento de alimentos. Estos dos sectores productivos del país que transforman la materia prima y el otro que hace producir la tierra o la cría, ya sea de ganado, aves o puercos, esto nos permite y demanda mano de obra, generar empleos. Nosotros entendemos que para recuperar la soberanía, la autosuficiencia y la seguridad alimentaria requerimos un nuevo título constitucional que declare al Estado panameño soberano en esta materia y que permita poner toda la institucionalidad del país en desarrollo del agro. Poner el MIDA, el IDA, los institutos de investigación, una parte de la educación pública debe estar dirigida a la formación de profesionales y técnicos, igual que los bachilleratos agropecuarios, dotar a nuestras universidades, nuestra capacidad instalada, Universidad de Panamá, los institutos de investigación, de los recursos que requerimos para la investigación, para la innovación y para el desarrollo de la ciencia. En el debate pasado del agro, nosotros convocamos a nuestros científicos, a nuestros profesores y a los estudiantes más destacados para desarrollar la ciencia. Hoy, Panamá importa casi toda su tecnología. Debemos crear capacidades desde el punto de vista progresivo para que nosotros podamos desarrollar tecnología en el país. Es decir, apuntar a estos dos sectores debe permitir, sin duda, poder seguir desarrollando. El plan de infraestructura pública que estamos visualizando debe obedecer, no simplemente al transporte de mercancía, sino cómo hacer la vida más digna del pueblo panamero. Como tú logras ver los inmensos tranques que vivimos, por la falta de planificación, en función de cómo se debe desarrollar el país, su industria, la vivienda de las personas, etc. Eso es parte de lo que nosotros entendemos que en economía debe desarrollarse. Estamos hablando de planificar la economía. Hoy no hay una planificación de la economía en el país. Por eso, todo está como desintegrado. Debemos integrar todas nuestras capacidades para poder desarrollar nuestra economía. Quisiera profundizar en un elemento del primer bloque. Cuando usted hablaba puntualmente de contratos del Estado panameño, ¿qué pasaría con esos contratos? ¿Serían nacionalizados? Caso de minera, caso de los puertos y otros casos que usted planteó. Nótese que todos esos recursos naturales son del pueblo panamero. Primero que nada. Segundo, no podemos nacionalizar lo que es nuestro. Los recursos son nuestros, los ríos son nuestros, las playas, las islas y las costas son nuestras. Las empresas, como por ejemplo el IRRE, que dividieron en ocho empresas eléctricas, tú debes recordar, y se lo pregunto al pueblo, ¿cuántas veces nos subió la tarifa eléctrica el IRRE cuando era ahí? ¿Cuántas veces nos han subido la tarifa eléctrica las empresas que tienen el IRRE? Es sencillo, es lógico. Cada seis meses se anuncian aumentos de la tarifa eléctrica. Cada vez que un gobierno cree, o el ente regulador cree que debe aumentar la tarifa eléctrica, eso ocurre. Entonces, recuperar lo nuestro... O sea, para eso, nacionalizar, regresar al IRRE... Recuerda, recuerda, recuerda que estas empresas están concesionadas y gran parte de ellas, sus contratos vencen. Hay otros que tendremos que recuperar para el Estado, porque aquí lo que se dan es prórroga a concesiones que se han dado. Por eso hay que recuperarlas. Sí, hay que recuperar las empresas... Recuperar y cuando se vence el contrato, acabar con ese contrato. Cuando vence el contrato, termina el contrato. Ese es un término jurídico claro. Y no volver a pensar en ese modelo, cambiar el modelo. Voy a ponérselo así, cambiar el modelo entonces. El modelo económico es parte de la propuesta que nosotros estamos haciendo. Cambio de modelo económico. Las empresas y los negocios rentables del Estado deben regresar a la mano del Estado. Como empresas públicas del Estado. Las empresas públicas del Estado. Correcto. Eso es lo que planteamos. Bajar los precios, generar ganancias en esas empresas que reviertan en educación, salud, agua potable, carreteras, vivienda, trabajo digno, porque esos recursos hoy quedan en bolsillos privados. O sea, todas estas concesiones privadas, profesora Maribel Gordón, ¿serían entonces ahora, o la propuesta de ustedes es transformar estas empresas que hoy en día administran parte de ese recurso del Estado panameño en empresas públicas? En economía hay un principio aceptado, y es que ninguna actividad económica estratégica puede estar en manos de terceros. Tiene que estar en manos del Estado, porque eso es parte de garantizar la soberanía de los pueblos y la defensa de un país. La comunicación, las telecomunicaciones son un elemento estratégico en el que hacer económico y político. La electrificación también. Además de ello, en muchos de los países donde estas empresas fueron privatizadas, se ha revertido nuevamente a la estatización de las mismas, por los conceptos que ellos implican. Revisar los contratos implica poner contratos en función del desarrollo nacional y social. Todo aquel contrato que se le venza su periodo tiene que ser valorado, y si hay la necesidad de negociarlos, tiene que ser negociado en función de los intereses nacionales, no de los intereses de un individuo, de una empresa o de una transnacional. Esa es una de las cosas que nosotros estamos planteando. Pero además de ello, en el caso de la economía panameña, hay un problema de desequilibrio en el comportamiento de los sectores económicos. Nosotros estamos planteando un desarrollo armónico que priorice en los sectores productivos, que no niega el sector terciario, lo que hoy llaman el sector logístico. Pero el sector logístico de Panamá no está en función de Panamá, está en función de la economía mundial. Y está bien, sí, nosotros tenemos una relación importante que es nuestra posición geográfica, pero la logística debería servir también para la cadena de los que son los sectores productivos, vease agro y vease sector industrial. Eso es necesario en un equilibrio armónico. Preguntaba sobre la construcción. El problema es qué es lo que estamos construyendo y para quién lo estamos construyendo. Aquí se ha dicho hay un conjunto de malls que se están construyendo, de centros comerciales, que están vacíos. Esa debe seguir siendo la tendencia de la actividad de la construcción en este país. O por el contrario, por ejemplo, hay un déficit habitacional de más de 150 mil unidades que corresponden a los sectores de menores ingresos en este país y que el Estado debería velar, pero no nos ha interesado dar una respuesta a ese problema. Profesora, en materia fiscal, ¿propondrían una reforma fiscal? Estamos proponiendo, fíjense, una reforma fiscal. El área fiscal tiene dos componentes, lo presupuestario y lo tributario. En términos presupuestarios, nosotros señalamos que hay que reordenar la asignación de los recursos del país. Véase el presupuesto nacional. Aquí hay un conjunto de gastos suntuarios que no deben estar en la estructura presupuestaria. Eliminar el gasto suntuario. Eliminar los gastos suntuarios en los presupuestarios. Eliminar todas aquellas partidas que están dirigidas a esconder el clientelismo político, las llamadas planillas. Tenemos además que dar prioridad. Y la prioridad del presupuesto nacional debe ser salud, educación, vivienda, transporte, infraestructura social. Y en el orden tributario, estamos planteando un sistema de impuestos de carácter progresivo. ¿Eso qué significa? Que los que más ingresos obtienen, aporten más. En Panamá, la estructura tributaria es regresiva, tremendamente regresiva. Aquí son los asalariados los que contribuyen con mayor peso o ponderación al fisco. A ver, ¿eso significaría más impuestos para empresas, más impuestos para los que obtienen mayores ingresos, menos impuestos para los que obtienen menos ingresos? Lo que estamos diciendo, primero no hemos hablado de aumentar impuestos en nada, reordenar. Aquí hay una serie de evasión fiscal. Aquí hay una serie de empresas que les han exonerado la carga tributaria. ¿Acabar con exoneraciones? Revisar las exoneraciones y obviamente hay sectores que tienen que comenzar a contribuir al fisco, porque se supone que es un impuesto. Son recursos de manos privadas que pasan a tener un objetivo de carácter social. ¿Qué sectores específicamente? Obviamente significa adesentar la política pública. La zona libre de Colón, por ejemplo. Ese es un caso. Es uno de los casos que hay que revisar. Efectivamente, aquí se habló de una ley de incentivos universales donde se elegía supuestamente aumentar los impuestos a la zona libre de Colón. Existía en ese momento un 8% y quedó en 0%. Eso no es correcto. Aquí todos los sectores deben contribuir. Hay que hacer una política, obviamente, que diferencie. Por ejemplo, en términos progresivos, los sectores empresariales también tienen un problema de regresividad. Aquí el pequeño y mediano empresario paga más impuestos que el gran empresario. Eso no puede seguir siendo. Tengo una pausa. Ya regresamos aquí en Del Dicho al Hecho y al volver. Hablaremos sobre los temas de salud. Caja de Seguro Social con el Frente Amplio por la Democracia que nos acompaña la nómina de Saúl Méndez y Mariguel Lortón. Ya regresamos. Continuamos. Esto es Del Dicho al Hecho. Hoy con la nómina de Saúl Méndez y Maribel Gordón. Entremos en materia de salud. Y regreso a la propuesta que usted entrega al Tribunal Electoral, señor Méndez y señora Maribel Gordón. El FAT dice que son partícipes en la construcción de una nueva sociedad que se rija bajo los principios de solidaridad, justicia y equidad. ¿Cómo lograr esto en materia de salud? Hablo de solidaridad, justicia y equidad. Precisamente nosotros estamos planteando para lograr esos objetivos que usted está planteando y que nosotros hemos plasmado en otros documentos. Por ejemplo, cambiar el modelo de salud. Hoy tenemos un modelo de salud curativo. Nosotros estamos hablando de un modelo de salud preventivo. Un modelo de salud en el que el médico de cabecera no está sentado en la clínica, está visitando las casas, está controlando la salud del pueblo, está detectando enfermedades a tiempo. Y detección de enfermedades a tiempo implica 80% de salvar la vida. Enfermedades desarrolladas implica 80% de perder la vida. Nosotros, nuestro planteamiento es un planteamiento de defensa a la vida humana. Por eso, el modelo de salud que estamos proponiendo es un modelo de salud que responda a los intereses de la población. Para hablar de salud también tenemos que hablar de educación. Cómo nos educamos para saber comer alimentos nutritivos y sanos. Esa es parte de nuestra formación que debemos tener. Pero también esto implica cómo se producen los alimentos. Hoy estamos consumiendo alimentos que están siendo producidos en nuestro país, los pocos, porque el agro está duramente atacado. Que el proceso de producción implica mucho agroquímicos. Gran parte de esos agroquímicos se consume en el producto, generan enfermedades. Debemos propugnar por producir sanamente los alimentos para nuestro pueblo. Hablar de salud preventiva tiene que ver con tener los hospitales, tener las instalaciones aptas para brindar esa salud. Hoy, del 100% de los hospitales y centros de atención para la salud del pueblo, el 75%, están muertos o enfermos. Usted me está hablando de una reforma sanitaria integral, porque me está hablando no solamente de la parte de infraestructura, sino también de las revisiones a las que utilizan las empresas manufactureras para meterle a los alimentos, o sea, específicamente, todos los preservativos y todos los... No solo... Es algo integral, entonces. Claro, es de carácter integral, por una sencilla razón. Esos mismos agroquímicos degradan la tierra, degradan el ambiente. Es decir, tenemos que pensar que tenemos una sola casa, que es el planeta Tierra, y debemos cuidarlo. El desarrollo nacional no implica destruir la naturaleza, implica vivir integralmente con la naturaleza. Ahora, ¿cuál es el concepto de salud? Nosotros utilizamos el de la Organización Panamericana de la Salud. La salud es educación, vivienda, trabajo, agua potable, la salud es salario digno, ambiente sano. Eso es la salud. Por eso es que nosotros estamos haciendo un planteamiento de carácter integral, que cuando revisamos la posibilidad real de poder defender la vida humana en este país, implica pasar por toda, cada uno de los elementos que puedan ayudar a desarrollar esa vida sana que queremos para nosotros. Lo que pasa es que en este país, donde no les interesa atender las causas de los problemas, sino los efectos, porque los efectos generan clientelismo político, nosotros hemos planteado ir a las causas de los problemas. Y para atender las causas de los problemas, la visión tiene que ser integral. ¿Qué significa una visión integral? Atender todos los factores que hacen la vida posible, la vida digna. Y ahí estamos hablando de salud, de educación, de vivienda, de transporte, de empleo, de salario, de acceso al agua potable, del problema de un ambiente sano y de recreación a la población. Aquí se habla de una población que está enferma, pero es que aquí no hay el acceso a la recreación. Una de las cosas que se le ha sido negada históricamente a los panameños y las panameñas. Entonces nosotros planteamos este concepto de atender todos los factores que hacen la vida posible y de articular una política que tenga una visión de conjunto, no políticas aisladas. En economía tenemos un concepto, la sumatoria de planes, la sumatoria de medidas no dan integración. Nosotros aportamos a la integración. Ahora bien, en este momento el tema del precio de los medicamentos está siendo realmente muy cuestionado por la comunidad. ¿Cómo resolver ese problema? ¿Cuál es la propuesta de ustedes para resolverlo? Es salvaje lo que le está pasando a los panameños. Y qué bueno que los medios empiezan a presentarlo en función de ver cuánto cuesta el medicamento, un mismo medicamento en Centroamérica o en Sudamérica, cuánto cuesta en Panamá. Cuando digo que es salvaje lo que está ocurriendo, es que en Panamá hay una situación desmedida, hay una situación insaciable, que pareciera que hacer la vida cada vez más dura al pueblo panameño es el norte. Cuando se aprobaron las leyes que abrieron el famoso mercado de medicamentos, de alimentos, empezaron a subir los precios de forma indiscriminada, salvaje como lo hemos dicho. Entonces nosotros lo que pensamos claramente es que los precios de los medicamentos, los precios de los alimentos deben bajarse y deben regularse, no 20 y 10. Todo lo que corresponde a alimentación, a medicamentos, incluso a los servicios básicos, hay que bajarle los precios. La ganancia tiene que ser razonable. No puede ser este estado salvaje. ¿Control de la ganancia en estos alimentos? Control de los precios que explotan al pueblo, que es distinto. No, por eso le preguntaba, ¿control de la ganancia, control de los precios? Entonces, nótese que en el caso del agro, al productor no se le paga bien y al consumidor le venden los precios exorbitantes. ¿Quién hace eso? La cadena de intermediación. Vamos a bajar los precios y se los vamos a mongelar todos. Es meterse la cadena de intermediación, es lo que plantean. Por supuesto, regular eso. Es más allá que regular el precio final, es regular la cadena. Lo que pasa es que cuando hablamos de regulación, la regulación no solamente tiene que ver con precios. La semana pasada tuvimos la oportunidad de reunirnos con la Organización Panamericana de la Salud y uno de los temas analizados fue este, en los medicamentos. La regulación implica precio, calidad, comercialización de los medicamentos, producción de los mismos y obviamente en la visión de la OPS está el concepto de cómo se rompen las estructuras oligopólicas que dominan los fármacos. Entonces, en ese sentido, nuestra visión de regular explica eso. La regulación requiere la participación estatal y de la ciudadanía y es uno de los elementos que nosotros estamos señalando como uno de los garantes. En el cortísimo plazo, por ejemplo, para los medicamentos, Panamá requiere declarar una urgencia sanitaria para poder atender el problema. En el mediano y largo plazo, nosotros estamos hablando de que hay que romper con las estructuras de corrupción que se dan en la adquisición de medicamentos por parte de las estructuras estatales, Ministerio de Salud y Caja del Seguro Social. Abrir un campan a una adquisición que puede estar dirigida a través del Fondo de las Naciones Unidas que se ha ofrecido, que ha planteado incluso formas de financiamiento para los medicamentos y que constituye por lo menos un 50% menos del precio que hoy estamos pagando. ¿Integración de la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud? La política de salud tiene que ser integral. Nosotros no podemos hablar de una política de salud para el MINSA y otra para la Caja del Seguro Social. En eso, hacia allá debe caminar Panamá, tener una sola política de salud integrada a un plan nacional de desarrollo. Propuesta del FAD para el futuro de la Caja del Seguro Social. ¿Cuál es? Primero, no va a haber aumento de edad de jubilación en el programa Invalidez, Vejez y Muertos, que es uno de los que más interesa a la población, aunque el de salud también, ya hablamos de él, un poco. No vamos a aumentar las cuotas, ni vamos a aplicar medidas regresivas y medidas paramétricas, que son las que afectan a la población. ¿Qué pensamos hacer? Pensamos volver a unificar el programa Invalidez, Vejez y Muertos. Esa solidaridad entre generaciones es fundamental para el sistema que tenemos actual. Pero el programa Invalidez, Vejez y Muertos depende del empleo. Por eso nosotros hablamos de empleo decente, como plantea la OIT. ¿Qué es el empleo decente? Es tener empleo 12 meses al año, un mes de vacaciones. Es que te paguen seguro social, que te paguen prestaciones. Pero además estamos hablando de aumentos de salario. Aumentos de salario en el sector público y privado para dar mayor poder adquisitivo a la población, porque los salarios son bajos en este país, como todos entendemos. Pero adicionalmente, ¿qué tiene que ver esto con el programa Invalidez, Vejez y Muertos? Pues las pensiones que hoy tiene nuestro jubilado es sobre salarios mínimos de 300 dólares. El 60% de 300 dólares es un 180 dólares. El 60% de 500 dólares son 300 dólares. Ahí están la mayoría de las pensiones de hambre que tiene nuestro jubilado. ¿Aumento integral? Por supuesto. Quiere decir que aumentando los salarios, dándole poder adquisitivo a la gente, se cotiza por una mejor pensión. Pero además, los fondos del programa Invalidez, Vejez y Muertos pueden ser utilizados en lo que estamos planteando como el desarrollo del sector agro e industrial. Podemos prestarlo con intereses retornables, fortalecer el programa Invalidez, Vejez y Muertos. Podemos prestarlo, como dice la ley hoy, para que los asegurados puedan pedir préstamos hipotecarios. Serían mucho más baratos que lo que pasa en el mercado actualmente. Es decir, además hemos dicho, y esto es importante decirlo, que los excedentes provenientes del canal estamos proponiendo utilizarlo en tres áreas fundamentales. En educación, en seguridad social, que no solo implica el programa Invalidez, Vejez y Muertos, y también en vivienda. Cuando al panameño se le pregunte, ¿dónde está la presa de canal? Ellos deben tener esa respuesta clarita en qué se va a invertir. Entonces también podemos fortalecer el programa Invalidez, Vejez y Muertos de esta naturaleza. Los salarios bajos generan pensiones de hambre. Salarios dignos generan pensiones mejores. ¿Qué significa esto? Esto es fácil compararlo. Los jubilados norteamericanos o europeos, tú los ves en nuestras playas, en nuestras costas, porque sus pensiones dan para comprar un boleto aéreo y pagar una estadía de 15, 10 días o 20, si así lo gusta, en algún hotel o hostal. Pero nuestros jubilados, los que tienen como salario o como pensiones, perdón, y jubilaciones, eso no alcanza ni para comer. Por eso es que la medida que estamos planteando de bajar precios, de regular esa situación que existe, impacta también los salarios. Porque en la medida en que tu poder adquisitivo mejora, tú puedes comprar lo que hoy no tienes, generar en la población capacidad de consumo, es decir, dándole poder adquisitivo a los salarios, permite también una demanda en la economía que hace que el ciclo se desarrolle. Así que el programa Invalidez, Vejez y Muerte va a ser solidario, debe ser universal. El programa Invalidez, Vejez y Muerte debe alcanzar la política de desarrollo económico generando empleo decente, con salarios dignos, para que finalmente las pensiones sean pensiones que te permitan vivir dignamente. Eso es lo que nosotros pensamos del programa Invalidez, Vejez y Muerte. Tengo una pausa. Ya regresamos, esto es Del Dicho al Hecho. Al volver hablaremos de educación, con la nómina de Saúl Méndez y Maribel Gordón. Quédense con nosotros. Continuamos, esto es Del Dicho al Hecho, con la nómina del Frente Amplio por la Democracia. Saúl Méndez, Maribel Gordón nos ha acompañado este día. En materia de educación, bueno, acá hay problemas de forma, de fondo. Hablemos primero de fondo. ¿Cómo hay que mejorar la calidad de la educación? Señor Méndez, señora Maribel Gordón. Lo primero, como lo venimos sosteniendo, este es un tema de carácter integral. La educación tiene que estar vinculada al desarrollo nacional. El desarrollo nacional tiene que estar vinculado al desarrollo humano y social. Esta es la clave del plan de gobierno que nosotros le estamos presentando al país, que es distinto a los 30 años que tenemos de falsa democracia y de implementación del modelo económico neoliberal. Que este año se cumplen 40 años de implementación. Es decir, los militares también lo hicieron. ¿Qué estamos planteando de forma integral? Primero, destinar los recursos que requiere la educación. El 6% del Producto Interno Bruto. Lo dice la ley, pero eso no se cumple. Sin embargo, creo que cuando toquemos la constituyente, nuevamente, cuando entremos en el marco constitucional, en la constituyente, el tema de la educación, debemos incorporar allí valores que permitan, valores económicos, que permitan garantizar a partir de allí los recursos de la educación. El 6% del Producto Interno Bruto, como dijimos hace un rato, partida focalizada del excedente del canal, van a venir a educación, como plantea Maribel, que es parte del planteamiento de gobierno, es decir, ver el presupuesto, ajustar lo que hay que ajustar, revisar el presupuesto, gastos suntuarios, todo planilla, 0, 2, 0, 72, todo eso se va a eliminar, y habrán recursos disponibles para educación. La reforma tributaria que estamos proponiendo, que es una reforma progresiva para que el que más gane, más pague, genera recursos que también van a ser una parte destinada a la educación. Ahora, pero la educación tiene problemas de gestión. Vamos, vamos, vamos para allá. Hoy es un 3% y le das mucha más plata, pero si hay problemas de gestión no se cambian. Por supuesto, por supuesto, porque dime dónde están los profesionales preparados para gestionar esto. El director de escuela es un profesor, es un educador. Su profesión, cuál es la materia que haya estudiado para transmitir el conocimiento. Él no es un administrador. Entonces tenemos que preparar el personal que requiere administrar estos fondos de lo que estamos hablando. Por eso es que es integral. Una parte de la educación debe ayudar inclusive a satisfacer este tipo de situaciones que no están satisfechas de administración en estos momentos. Pero quiero decir, primero dotarla de los recursos requeridos. Después de ello, la infraestructura escolar debe estar dotada de todo lo necesario para el desarrollo del conocimiento. Los laboratorios, cualquiera sea, informática, ciencia, los talleres en los colegios técnicos, deben estar dotados de todo el material didáctico que se requiere para formar a nuestros estudiantes. El pensum debe revisarse, debemos incorporar ahí las materias humanísticas que sacaron del pensum. Pero además, la educación debe ser laica, científica, analítica, crítica. Una educación para la liberación. Una educación que permita la formación de nuestras presentes y futuras generaciones en un sentido y un valor humanista. Una educación que nos enseñe a vivir en equilibrio con el ambiente, es decir, tener esa necesidad de cuidar la casa. Entonces, esta educación parte por seguir especializando a nuestros educadores. ¿Qué significa eso? Desde el Estado, con recursos, financiar posgrado y maestría en pedagogía para que se pueda, sin duda, nuestros especialistas en educación, maestros y profesores, puedan transmitir con mayor calidad la educación de nuestros hijos. pero implica el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, implica el desarrollo en innovación. Nuestras universidades públicas, nuestros institutos de investigación, tienen que ser dotados de los recursos para la investigación, para el desarrollo de la ciencia y para la innovación. Todo esto vincula ese concepto de educación integral que nosotros nos estamos hablando. O sea, la calidad de la educación comenzaría con la capacitación del docente, profesora Maribel Gorón. Bueno, yo creo que hay varios temas que se entremezclan y que a veces se desvirtúan. Por ejemplo, hablamos mucho de la gestión. La gestión es administrar. ¿Cuántos son los recursos que debemos administrar? 40 dólares por estudiante. ¿Eso puede satisfacer plenamente los requerimientos pedagógicos? No. Eso significa que las escuelas que están en las áreas rurales que tienen una menor cantidad de estudiantes jamás van a tener acceso a laboratorios de química, de física, de biología. Ahí hay un problema de gestión que involucra calidad de la educación. ¿Cómo mido la calidad? Porque la calidad se puede medir de mucha forma para algunos solamente es costo-beneficio. ¿Cuánto me cuesta cada estudiante? Si me cuesta, entre comillas, mucho, no tenemos calidad. La calidad de la educación no puede ser medida en términos de rentabilidad financiera. Pero sí podemos medir el resultado final. En términos del desarrollo nacional. Y ahí viene otro gran problema y debate que debe hacerse cuando establezcamos un plan nacional de desarrollo. ¿Qué profesionales requiere el país? No solo los sectores empresariales. Aquí se dice que no se requieren químicos, físicos, filósofos. Pero el país no requiere filósofos, químicos, físicos. Entonces, allí tiene que haber un gran debate donde históricamente se ha incluido al objeto y sujeto de la educación, los estudiantes. ¿Qué piensan del compromiso nacional por la educación? Nosotros lo hemos revisado. ¿Coinciden o no coinciden con el país? Ellos están planteando siete áreas importantes, esta gestión, esta calidad, está todo el proceso de la currícula. Nosotros consideramos que es un avance, un desarrollo donde han participado los gremios de educadores, de profesores y de maestros, pero no constituye la relación final. ¿Y por qué no constituye la relación final? Porque ese documento debe estar en función de hacia dónde vamos como país. ¿Qué es lo que queremos de Panamá? Los proyectos educacionales se construyen en función de la visión de país que se tenga. Y yo creo que ese es un gran debate que debe desarrollarse en términos de este país. Si queremos hablar de un país en donde haya equidad y justicia social, este modelo de educación por competencias que llaman y este modelo de política económica no se corresponde ni a la equidad ni a la justicia social. Hay un modelo educativo del que el señor Méndez habló recientemente en un foro ante jóvenes que hablaba de invertir más en investigación, en innovación y en desarrollo. ¿Cuál es esa propuesta para cambiar ese pensum académico actual? Fíjate, regresamos a la integralidad. Si queremos desarrollar la ciencia, la innovación y la tecnología, ¿para qué queremos hacer? Nosotros pensamos que lo requerimos para el desarrollo de los sectores productivos y el resto de la demanda que tiene, es decir, el Estado Nacional. ¿En qué consiste el cambio del currículum? ¿En qué consiste dotar de los recursos que requiere la educación pública en Panamá? Nosotros por lo menos estamos planteando que debe ser gratuita la educación pública desde la jardín de infancia hasta los niveles superiores. ¿Pero para qué queremos eso? A ver, ¿hasta la universidad? ¿Lo plantean así? Hasta los niveles superiores. Es universidad y otro tipo de instituciones que hay. Superiores. ¿Qué significa eso? Significa que todo esto tiene que tener una lógica. No puede seguir ocurriendo lo que pasa hoy. el 60% de los que tienen un pergamino universitario cuando ingresan al mercado laboral no laboran de los que se graduaron. ¿Qué requiere esto? Una planificación. Un plan nacional de desarrollo que busca el desarrollo humano y que busca el desarrollo social. Significa que planificar el Estado, planificar la economía, planificar el desarrollo debe permitirnos precisamente formar nuestros profesionales y técnicos, formar nuestra mano de obra en función de la diversidad del país conforme al plan nacional de desarrollo. La ciencia y la investigación deben estar en ese mismo sentido. No solo basta dar los recursos. Hoy, por ejemplo, hay muchos estudios o pocos que se han realizado y con esos estudios no se hacen nada. prácticamente quedan engavetados porque no tienen realmente una conexión con todo el desarrollo que tiene el país. Aquí hay quienes dicen que no importa investigar, por ejemplo, sobreambiente, que da igual tumbar los humerales como pasa aquí en la ciudad capital o destruir los bosques. ¿Por qué? Porque lo que se está viendo es el fin final de la ganancia de alguien. Por eso es que este es un problema integral. ¿Para qué queremos dirigir nuestra educación? ¿Para qué queremos desarrollar la ciencia, la innovación? Y lo planteé hace un momento, importamos toda la tecnología. Podemos crear capacidades de empezar a generar desde nuestro país tecnología. Pero todo esto tiene un sentido lógico. El desarrollo nacional, el desarrollo humano y el desarrollo social. Pero además la cultura y el arte. Aquí los chicos cuando van a estudiar carreras artísticas se preguntan enseguida ¿podré vivir del arte? Y la respuesta generalmente es no. Y terminan desviando sus potencialidades a cosas que no les interesa. Un plan nacional de desarrollo considera eso. Un ministerio de cultura quizás. Un ministerio de cultura, un desarrollo de los jóvenes. los niños en el campo desde los 4 o 5 años ya saloman y los perdemos. ¿Cómo sacarán la política del deporte? ¿Cómo sacar la política de la cultura? Porque la política está metida en ambas y se utiliza como clientelismo. Así es. Nótese que el concepto político yo creo que tenemos que redefinir el lenguaje. Política toma de decisiones. públicas para desarrollar la cultura y el deporte. Lo que no necesitamos es la corrupción clientelista con la cual se diría el Estado hoy o la politiquería barata. Esos que dicen que los bates cuestan 400 balboas que son diputados eso es lo que tenemos que estirpar pero requerimos políticas públicas. La politiquería tiene que ser tratada como tal. Los delincuentes disfrazados de políticos deben ser tratados como delincuentes. Así es. Es decir, no podemos encubrir es lo que yo pienso con el término política el mal actual delincuencial de muchos. tenemos que llamarle delincuentes pero requerimos políticas públicas para el desarrollo nacional y social humano y social. Hablamos de educación. ¿Qué piensan de la educación sexual en las escuelas? Nosotros hemos sido claros. Si creemos en la educación como una de las bases del desarrollo de una sociedad la educación sexual y reproductiva tiene que ser parte de esa educación de esa integralidad. cuando no lo hacemos estamos coartando y violentando los derechos de los jóvenes de las jóvenes entonces necesitamos eso. Aquí se publicita mucho los embarazos pero no queremos darle respuesta al problema. Educar nunca está de más hay que hacerlo de manera científica hay que hacerlo atendiendo las edades pero hay que educar en educa. hay que gestar un proyecto de educación sexual y reproductiva como garantía no solamente de niñas que salen embarazadas sino también de todo lo que tiene que ver con las enfermedades sexualmente transmisibles. Entonces tenemos que educar pero además tenemos que hacer concientización. Allí los medios de comunicación deben jugar un papel importante. Nuestros padres no fueron formados en ello. Muchos de nuestras generaciones tampoco por dónde adquiere información la juventud. Entonces los estamos dejando abiertos a parámetros no científicos y los resultados son los que tenemos. Se nos acaba el programa y aquí quisiera dejarlos con un mensaje final. Saúl, Maribel para despedir el programa con su mensaje de fondo de cara a lo que va a ser la elección. Solo decir que el Papa Francisco cuando volaba de Panamá al Vaticano se le abordó el tema y planteó un elemento que es fundamental. esto no se puede ver con fundamentalismo esto hay que verlo como un problema social el tema de la educación sexual y hay que verlo de forma integral y pienso que este es un tema que el panameño el pueblo panameño tiene claramente que entender debatir analizar y tomar acción inmediata porque beneficia a todos. Un niño un adolescente enfermo de cual de sida por ejemplo o de VIH del virus eso hace daño al país tenemos que a través de la educación ver y atender este tipo de problemas además del tema que generan los hembras yo quiero terminar llamándote pueblo estamos presentando una propuesta distinta una propuesta humanista una propuesta que el centro de sus políticas públicas son los seres humanos los seres humanos por encima de los intereses de unos cuantos los seres humanos de este país estamos clamando desarrollo nacional con desarrollo humano y social crecimiento económico pero crecimiento económico para todos un país próspero pero un país próspero para todos estas manos están limpias de corrupción y es la que estamos ofreciendo para transformar el país junto con Maribel las otras seis candidaturas son más de lo mismo han gobernado los últimos seis periodos 30 años y su receta es exactamente la misma hacer la vida del panameño cada vez más infeliz por eso en tu mano está transformar el país cambiar la ruta de la historia es posible y construir entre todos un Panamá justo equitativo y humano Saúl y yo no aparecemos ahora hemos estado históricamente con la mayoría de este país luchando para que se repeten nuestros derechos humanos el derecho al acceso al agua a la vivienda digna al trabajo a salarios justos a educación a salud vamos a seguir caminando no estamos haciendo falsas promesas en campaña electoral como si hace la partidocracia cada cinco años donde prometen el cielo y la tierra pero todos han sido gobiernos ninguno ha cumplido todos han hecho escándalos de corrupción Saúl Maribel manos limpias vamos con la roja adecentemos el país este 5 de mayo hombres mujeres juventud acudamos a votar pero nunca más por lo mismo muchas gracias profesora Maribel Gordón Saúl Méndez gracias por acompañarnos esto ha sido del dicho al hecho hoy con la nómina de Saúl Méndez y Maribel Gordón muchas gracias por acompañarnos será hasta la próxima gracias por acompañarnos Gracias por ver el video.